Los versos han sido el vehículo elegido por un grupo de internos de la prisión cordobesa de Alcolea para intentar cazar sueños de libertad desde sus celdas y desde su día a día en la cárcel. Cerca de una veintena de reclusos ha tomado parte en este taller programado dentro de Cosmopoética 2012 titulado Poetas del Mundo en Córdoba, en el que han atendido las lecciones de la poeta Elena Medel para crear sus propias obras. La idea era ver que la poesía es una oportunidad no solo para expresarse sino para disfrutar, disfrutar leyéndola, disfrutar escribiéndola, entonces hemos jugado mucho con las palabras, hemos leído a muchos poetas que nos han permitido viajar, el haiku de Japón, a la castilla de Garcilaso, entonces ha sido un poco una excusa para salir del centro penitenciario con la imaginación y con las palabras. Los presos han sido hoy los protagonistas en Cosmopoética, que les ha permitido leer unas poesías en las que tienen fuerza el tiempo, el pasado, la familia y la libertad como fin último. Medel ha valorado la importancia de estas actividades que enriquecen la vida y el entretenimiento de los reclusos. Es la séptima vez que el Festival Cosmopoética decide hacer partícipe a los presos de la cárcel provincial a través del taller de poesía para la libertad. La verdad es que la verdad es que...